En este video vamos a aprender cómo decir en inglés las formas ir a comer, ir a jugar, es decir, ir a más un verbo. Ir a más verbo, en inglés se dice estar yendo a, to be going to más verbo. Es muy común escuchar que las palabras going to se pronuncian a veces gonna, gonna. Pero la pronunciación de going to puede variar cuando le sigue un verbo, pero si le sigue otra cosa no cambia. Por ejemplo, si yo digo estoy yendo al cine, I'm going to the movies, como ven después de going to sigue the movies, el cine, que no es un verbo. Entonces nunca puedo decir I'm gonna the movies, no. Siempre va a ser I'm going to the movies. Veamos un ejemplo. Voy a comer. En inglés se dice yo estoy yendo a comer. Yo estoy yendo a sería I'm going to comer, eat, I'm going to eat. Pero también es común escuchar I'm gonna eat. Siguiente ejemplo. Tú vas a trabajar. En inglés se dice tú estás yendo a trabajar. Tú estás yendo a you're going to trabajar, work, you're going to work. Pero también van a escuchar you're gonna work. También es común cuando se habla rápido quitar el are, you're gonna work. Ahora, ¿cómo se dice tú no vas a trabajar? You're not going to work. O you're not gonna work. O también you're not gonna work. ¿Y cómo diríamos vas a trabajar? Are you going to work? Veamos los otros posibles cambios. Are you going to work? O también you're going to work. Tercer ejemplo. Él va a jugar. En inglés, él está yendo a jugar. Él está yendo a he's going to. Jugar, play. He's going to play. También van a escuchar he's gonna play. Palabras que van a escuchar en los ejemplos. Miss you. Miss you. Have a party. Más común, have a party. En inglés dicen tener una fiesta. Pero nosotros decimos hacer una fiesta. Be easy. Be easy. Tell you something. Tell you something. Voy a extrañarte. Voy a... I'm going to... Extrañarte. Miss you. I'm going to miss you. O también... I'm gonna miss you. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a... We're going to... Hacer una fiesta. Have a party. We're going to have a party. Cambiando el going to. We're gonna have a party. Quitando el are. We're gonna have a party. No va a ser fácil. No va a ser fácil. En inglés se dice... Esto no va a ser fácil. Esto no va a... It's not going to. Ser fácil. Be easy. It's not going to be easy. Variando el going to. It's not gonna be easy. Pero qué tal si variamos... It's not... Al estilo de la calle. It ain't gonna be easy. Esta forma también van a escuchar de vez en cuando. En este último ejemplo voy a mostrarles una variación que se escucha de vez en cuando para el yo voy. Ejemplo... Voy a decirte algo. Voy a... I'm going to... Decirte algo. Tell you something. I'm going to tell you something. Variamos going to... I'm gonna tell you something. Ahora, hay algunos que en vez de decir... I'm gonna... Dicen... Ama. Ama tell you something. Este tipo de abreviación es más considerado de la calle. Pero siempre es importante saberlo.